ya se lo quito que se cuenta bueno seguimos en la en el fin no perds seguimos en este mundo de halloween tengo que pelear con un jefe ahora el fantasma en el último capítulo se hizo más grande sobre ultra instinto pero no veo loco tuvimos todo el capítulo intentándolo matar bueno lo derrotamos y así es más grande en la vida misma loco es así cuando uno pensaba que las cosas ya pasaron se hacen más grande como quería grabar hice hice dos cosas ahí fuera de cámara volví para atrás grabé volví a comprar pociones bueno entrené un poquitito también subí un par de niveles y pasa que ahora para volver nada tengo que recorrer el mundo a finito pero volvemos no hay problema volveremos el juego es muy oscuro no sé por qué pero hasta a mí me cuesta bajo de la tele hay algunas veces que las pantallas se ponen muy oscuras no sé por qué no sé por qué ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ahí está el gordito. El fantasmín amigable. Bueno. ¿Cómo llegamos ahí? No sé. ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! Me parece que no hay ninguna vuelta, eh. Tengo que saltar. ¿No es por acá? No. Por acá. Uy, uy. Hay unas bolas oscuras. ¿Ves como las que están allá arriba? Que tengo que llegar. ¡Vamos! ¡Tengo eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Uy. ¡Vamos! No sé que hay más abajo, eh, pero bueno. Todavía es la primera que tengo. Dos. No sé cuántas son, eh. Uh, ahí hay una, mira. Uy. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, Eter no. No, me caí. Uy, uy, uy. Uy. Bueno, loquitos, eh. Bueno. No, loco. No, no. Solo. No. Ah, cú. O, no. Loco. 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 Complicado es, ¿eh? No hay nada. No sé cuánto voy. Tres, ¿no? Ah, siguen saliendo, ¿eh? Ah, ya hay uno, ¿no? Ah, ya hay uno, ¿no? Ah, ya hay uno, ¿no? Ah, ahí hay otro. Goofy, un amigo, ¿eh? Goofy. Goofy grilla por su ausencia, loco. Llego y cinco, ¿no? Está difícil, ¿eh? No los encuentro Lo bueno es que el juego, por más que te caigas, ¿ves? No te matas Eso es... Un plus Te digo que si tienes paciencia, te podés estar todo el día acá, ¿eh? Lleviando Tiene que ser un frente ¡Mira la vuelta! ¡Venga, contra esa puerta! ¡Mira la vuelta! ¡Venga! ¡Venga, contra esta! ¡Venga, contra esta! ¡Mira! No, ahí no está. Uy, que no lo veo, ¿eh? Acá ya anduve. Las camaritas me ayudan mucho. Tenía que ver si hay alguna zona alta, ¿no? Hay milita, ¿no? Sí, mira. Oh, doy, doy, doy. Gracias. 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 ¡Mira! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 vamos vamos y encima tiraba bomba ese guarda ahora se hace 15 veces más grande y una vena así de grande y cuando digo venas saben a lo que me refiero no pasa que bueno nada si digo la palabra chanchita me deporta a mi país deportar por decir chanchar en youtube bueno contamos la cerradura el poder de los astros sally ¿por qué no escuché a ti? no te sientes mal, Jack nos vamos a tener otro plan para el sol la próxima vez nos vamos a hacer juntos no, 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 no ya Gracias. 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 Bueno. A ver que tenemos. vamos a ir a este él tiene cinco estrellas y este tenía seis de cinco tiene siete yo creo que tenemos que ir acá lo quito no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Agric y見 las lejos Gracias. 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 y el Drian. 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 Y el Drian.